Afirmativo Munición Solo uno, jalo ¿Qué? Vas, vas, vas ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Recarga! ¡Respacando! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, su hermano! ¡Muerte, eh! ¡No dispares! ¡Soy yo! Deja que te cure ¡Coño, no te dispares! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! 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 ¡Se le pide! ¡Muerte, mano! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se quiere para allá! ¡Necesitamos aquí! ¡Me ayuda! ¡Ajá! ¡Muerte! ¡Ajá! ¡Francis! 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 ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Echadme una mano! ¡Necesito la mano! ¡Echadme!